Momento de belleza para la mujer, esta vez con peptonas reductoras de la mano de Male Triguero. Hola gente de Nivel 1, ¿cómo están todos? Quería comentarles sobre uno de nuestros tratamientos con peptonas que realmente dan resultados asombrosos. Así es, es el tratamiento de peptonas para glúteos. También se puede realizar el mismo tratamiento en otras partes musculares que hacen falta. ¿Qué sucede? ¿Vos sabías que a partir de los 40 años nuestros músculos se van reduciendo de tamaño hasta reabsorberse? Entonces, hoy, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué vejez queremos lograr más adelante? Bueno, yo la verdad recomiendo lograr una vejez donde seamos fuertes. Entonces, con este tratamiento lo que podemos hacer es reconstruir la fibra muscular para luego poder mantener la voz en el gimnasio. Y con eso vas a tener tu cuerpo en excelente estado, sin efectos rebotes, sin ningún tipo de contraindicación, sano y fuerte. Entonces, contáctanos al 3517-86218. Estamos en Valle Escondido, únicamente atendemos con turno. Programa tu turno de consulta y comencemos en cuanto antes para que puedas lograr una figura ideal y una vitalidad increíble. ¡Suscríbete al canal!